Hola, yo soy Karvi, estamos en un nuevo video en el cual hablaremos sobre la nueva colaboración de Fortnite con Assassin's Creed, así que empecemos Y bueno, pues en esta ocasión hace unos cuantos minutos se acaba de filtrar lo que sería esta nueva colaboración entre Fortnite y Assassin's Creed En esta ocasión parece ser que como tal Fortnite todavía no ha dado un anuncio oficial respecto a esta colaboración Sin embargo, ya se desencriptaron lo que sería este screen dentro de los archivos En esta ocasión como tal, lo que parece ser la skin va a pertenecer a la serie de los videojuegos En el cual, pues bueno, teniendo en cuenta esto, siempre este tipo de skins han salido directamente en la tienda Al no tener un anuncio oficial por parte de Fortnite y no sabemos específicamente cuándo es que saldrá Sin embargo, al haberse desencriptado el día de hoy, puede ser que incluso salgan este mismo día en la tienda O durante estos próximos días estén preparados para salir lo que sería esta nueva skin Este skin que va a tener, bueno, como tal, obviamente va a tener la skin que lleva por nombre Ezio Auditore La verdad no sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, básicamente esta es la skin que seleccionaron En esta ocasión este skin tendrá un estilo extra, en el cual como pueden ver es con capucha y sin capucha También como pueden ver tenemos un pico, en el cual parece ser que es un pico a dos manos Bastante interesante por cierto porque me recuerda mucho a lo que serían las garras de Wolverine Y a su vez también vamos a tener lo que sería un gesto, por lo que veo de este gesto Muy posiblemente esto tenga referencia a lo que sería, pues, sacar lo que sería su pico Entonces puede ser que únicamente sea gesto exclusivo de lo que sería este skin Sin embargo, pues básicamente esto es todo lo que trae lo que sería esta nueva colaboración Como les digo, Fortnite falta todavía que dé el anuncio oficial Que puede ser cuando salga en la tienda, puede ser antes explicándonos cómo conseguirla Pero como les digo, este tipo de skins no va a haber alguna forma de conseguirlo gratis Sino únicamente comprándola directamente en la tienda cuando llega a salir Así que estén muy atentos en estos días, ya que si se acaba de desencriptar Pues lo más probable es que salga el día de hoy o mañana en la tienda Por si es que ustedes quieren comprar lo que sería esta nueva skin de colaboración Y bueno, pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video